Tenemos que ir a China, tenemos que ir a China con la postal de la... ¿Estará durmiendo? ¿Estará dormido? ¿Lo dejó grabado? Dale. Pasacoceros, pasacoceras, pasacoceras, antes de irme a dormir, les mando desde China de este lunes. Hoy estuve en la Gran Muralla, el monumento más importante quizás de la Tierra, una de las siete maravillas del mundo, 6.700 kilómetros quedan erigidos de Gran Muralla, que no es una sola, sino que en algunos lugares tiene como pedazos que se armaron en paralelo. Se construyó a lo largo de mil años como forma de defensa, sobre todo, forma de defensa de India, forma de defensa de los mongoles, pero en realidad se terminó usando más que como muralla, como vía de comercio. Pasaban camellos, pasaban caballos, pasaban elefantes, pasaba todo tipo de vehículo, para el comercio del momento, que obviamente era muy fluido y tenía a China como el centro del mundo, el país del medio, como se dice todavía, China en chino. Cosas que me llamaron la atención y que no me imaginaba, bueno, es muy empinada, al menos en el tramo este cerca de Beijing al que llegué para visitar. Los escalones, que no son los originales porque fue muy restaurada en este pedazo que visita en general el turismo ahora, tratan de respetar el escalón original y son muy distintos. De repente tiene uno un alto como de 30 centímetros y el otro uno de 5. Y eso hace que sea muy difícil subir y que termines cansándote muchísimo. Otra cosa que me impactó es que cuando pensaba llegar a un templo, veías una pagoda de lejos, en realidad era un quiosquito de helados y de gaseosas. Y también me llamó la atención que llega el subte. Aunque está a una hora de Beijing, el tramo que más se visita, el portal que más se visita de la gran muralla, llega una de las 20 líneas de subte que tiene Beijing, 700 kilómetros de vías que cruzan ríos, canales, se meten abajo, salen, van por puentes, en fin, una red tremenda de la cual hace 30, 40 años no había nada. Después de la gran muralla fui a la empresa constructora más grande de China, la China Construction Corp, como la traducen en inglés, que en realidad es simplemente una traducción del chino, aproximada, tiene 300.000 obreros entre empleados y contratistas y es la responsable de buena parte de las obras faraónicas que se llevaron a cabo en China en los últimos 20, 30 años. 60 estadios, 36 aeropuertos, 270 ciudades que planificó, 40 líneas de subte, no solo acá en Beijing, sino en todas las otras ciudades que tienen, 50 petroquímicas, 28 millones de metros cuadrados de viviendas, en fin. Fue la primera empresa que en la época de Deng Xiaoping, allá a fines de los 90, en el 97, empezó a cotizar en bolsa. Y bueno, obviamente por eso están muy orgullosos y además también los enorgullece. Una obra muy particular. Hicieron muchos rascacielos y demás, pero hay algo que... Tuneladoras para los subtes, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Trasladaron una estación de bondis, una estación de ómnibus, porque les molestaba en el lugar donde querían hacer una estación de subte nueva. Esto fue en la ciudad de Xiamén, en la provincia de Fujian, un edificio de varios cientos de miles de toneladas. Lo pusieron arriba de unos pilotes que calzaron a su vez arriba de unos rieles. No me pregunten cómo, vi la maqueta y es algo increíble. Y lo hicieron rotar, además de moverlo 228 metros, lo hicieron rotar 90 grados. Esto terminó entrando en el libro Guinness de los récords, porque nunca se había transportado un edificio de ese porte y tampoco se lo había girado. Pero al final pudieron hacer la estación de subte, mantener la estación de ómnibus, conectar con la estación de tren, todo eso sin interrumpir el tránsito ni un solo día. Estuve también en un pueblito campesino a una hora y pico de Beijing, donde todavía cultivan árboles que dan frutos secos, frutales, bueno, una serie de cultivos realmente pequeños, porque solamente quedan ahí 156 habitantes. Eso me llevó a una cuestión, que es cómo hacen para mantener en el campo a gente que en el campo gana mucho menos que en las ciudades. En las ciudades, por ejemplo, un profesor universitario gana 1.500 dólares al mes. En las ciudades es habitual que un ejecutivo de una empresa grande, de las multinacionales de China, gane 3.000, 4.000 dólares al mes. ¿Cómo es que no hay hordas de gente yendo del campo a la ciudad? Bueno, hoy me lo explicaron, es una de las cosas que más me preguntaba de China. Obviamente encierra una mezcla de coerción y consenso, pero lo que me llamó la atención mucho es que es muy de mercado el mecanismo de incentivo que tienen para que esto no pase desordenadamente. Por ejemplo, le piden o le exigen más bien a las familias cuyas hijas o hijos tienen una beca en la universidad en las ciudades que se queden en el campo produciendo alimentos. Si no lo hacen, pierden la beca esos hijos. También a los que van a la ciudad, a los que se mudan a la ciudad, lo llaman obreros campesinos. ¿Por qué? Porque están obligados a seguir manteniendo la producción y la casa en el lugar de campo donde vivían antes. sea con un pariente, sea con un empleado, o sea de la manera que sea, pero que no se desocupe esa producción de alimentos. Lo inspeccionan, le quitan el derecho a vivir en la ciudad, si no lo cumple. Ese derecho a vivir en la ciudad se tramita con una especie de visa interna, un permiso de residencia que, esa es la parte de la coerción, lo da el Estado, el gobierno, discrecionalmente, en la medida que cree que puede absorber la ciudad ese flujo de migración interna. Pero también lo que hicieron hace 15 años fue sacarle los impuestos a los que viven en el campo, sacarle los impuestos a todas las producciones agrícolas para mantener a la gente viviendo ahí y para evitar justamente que esto se transforme en un problema, bueno, un problema de caos como el que intenta siempre combatir China. Por supuesto que choca pensar en un país donde no podés vivir en la ciudad que querés, pero también sorprende ver un país que hace 30, 40 años era paupérrimo, pobre, no tenía ni autos andando por sus calles y ahora tiene la riqueza que tiene. Es imponente realmente ver lo que es Beijing, la infraestructura, la cantidad de viviendas que se construyeron, el transporte, el trabajo y la educación. En las escuelas, por ejemplo, estuve en una escuela en el medio del desierto, en una secundaria, se corre el pizarrón y cuando se corre el pizarrón, atrás hay una pantalla gigante, pero gigante, tipo de 60 pulgadas, donde se proyecta la clase con el multimedia que hace falta para que los pibes sigan en sus tablets. Así que a esa prosperidad le corresponde una planificación que, bueno, con nuestros cánones occidentales hay que tomarse el trabajo de entender. Hay un trilema que mis anfitriones acá aceptaban y conversaban conmigo, que efectivamente ven también, entre libertad, prosperidad e igualdad. Y me decía una de ellas, que se puso de nombre Lluvia, porque es buena para los campesinos, ellos eligen un nombre en español cuando quieren traducir del chino, me decía, y sí, no se puede tener todo. A veces hay que sacrificar un poco de alguno para tener un poco del otro. En nuestras democracias, y sobre todo cuando se bastardea tanto la idea de libertad, nuestras democracias fallidas, nuestras democracias truncas, esas democracias que tienen tantas deudas pendientes, bueno, resuena mucho ese trilema y esa pregunta, y cuando uno conoce lugares como este, obviamente esas preguntas suenan más fuerte todavía. Gracias por ver el video.